¡Aplausos, señores! ¡Aplausos! ¡Aplausos por ese cariño! ¡Cinco mil soles! Agradecido Henry con su hermana, con su muñado Rolando Lara Castañeda y Miriam Carguancho Balvin La banda que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratado, cancelado Y ha vuelto a poner una cajita de cerveza ¡Parcaguara, señoras y señores! ¡Parcaguara! ¡Parcaguara! ¡Qué hermosa banda! ¡Qué hermosa banda! Todo esto con la bendición de nuestra Virgencita Aquí está su repetida caja Para el señor Rolando Lara Castañeda Y después a Miriam Carguancho Balvin ¡Aplausos! 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 Para la mayorana más tierna Elian Carguancho Gabarra ¡Ay! Esa es la pequeñita Mayorana Ruz Butchas López Paola Coronel, Epilosa, Baili, Bello, Durán Kimi, Limponso, Mucha y Encelia, Buñolos Miriana Víctor, Limponso, Tamara Díaz, Ortiz ¡Salud, Henry! ¡Salud, Henry! ¡Salud, Henry! ¡Que viva la alegría! Ahí está la tropa de Yordomo, contento, feliz Con su esposa Bagali Con toda su linda familia, los paisanos De Parcahuara Están las lindas de gente de Parcahuara ¡Los familia Cóndor! ¡Arriba Chacapampa! ¡Arriba Buñol! ¡El eléctrico más eléctrico del tambo! ¡Gracias, Batería Coña! ¡Eso! ¡Brisiliano Cóndor! ¡Siempre por Parcahuara Chacapampa! ¡Avance, Bérez! ¡Vamos a Gopardín! ¡Vamos a Gopardín con toda la familia! 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 y los alegritos y los alegritos y los hicieron juntos de aniversario salud salud la linda gente Chacapantina en el local Tucumacay con mi tío Pedro Ramos el patriarca de Chacapantina salud salud tío Pedro los saludos para toda la linda gente que te están visualizando papi muchas gracias muchas gracias 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 y a a un pia y enrada Ricardo Quince No he hecho nada de aquí. ¡Salud, salud, salud! ¡Esa es la linda gente, Chacapampa! ¡Chacapampa, Juan! ¡Como dice prima! ¡Como William Córdoba! ¡Salud, papi, salud! ¡Eso es el choculo número uno! ¡Es el guapido! ¡Al estilo Canipaco, Chacapampa! ¡Vamos, prima Beatriz! ¡Saludito, mami! ¡Salud a todos los lindos! ¡Salud, salud! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!